Muy buenas chicas y chicos, soy Fenix, bienvenidos de nuevo a Ark. Bueno, como podéis observar, ya tenemos a nuestro segundo espino. Y bueno, deciros que ha costado un poquito encontrar uno de nivel así alto. He tenido que estar dando estos días una buena vuelta hasta que he encontrado uno e ir matando también a los que eran de nivel bajo para ver si aparecía uno bastante guay. Pero mirad, ahora mismo es nivel 138. Si no me confundo, cuando lo he tameado, estaba nivel 89 creo que ha sido o algo así. No estoy muy seguro. El caso es que entre el darle la comida y todo eso, se quedó como en nivel 110 o por ahí. O sea, unos 20 niveles, no está nada mal, pero bueno, claro. Al no poder usar Kibers, pues se pierde bastante. Entonces, guay, mirad, mirad porque mola bastante la cresta que tiene. O sea, está bastante guay ahí con el morro en morado y todo eso. Vale, ¿qué más? Allí que veis tantas hogueras es porque básicamente lo que tengo es carne. ¡Hala! Que luego me viene bien para dárselo a los animales, ese de ahí. Ahí lo que estoy haciendo es carne y aparte también carbón. ¡Mierda! Creo que esto he metido la madera y no lo he encendido. O sea, no se está haciendo. Y por aquí, bueno, pues seguimos con estos que están cogiendo nivel. Aquí tengo uno salvaje. ¡Madre mía! Se me han asustado todos. Bueno, vamos a dejarlos. ¿A dónde vais, locos? Me han hecho pirados. Ah, no, que es que todavía no han muerto, ¿no? Por lo visto. Aquí. Desgraciado. Bueno, a lo que voy. Algunos me habéis dicho que me haga una casa para que no esté así. Bueno, estoy intentando hacer algo. A ver si me sale algo curioso ahí en el acantilado. Porque me gustaría que toda la zona de abajo, pues, quede libre y no esté ocupando una casa en todo el medio. Porque básicamente no me tengo que defender de nadie. Aquí no va a venir nadie a atacarme la casa. Entonces es tontería. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer dos cosas. La primera. Vamos a ver cómo se hace un kivel. Vamos a hacer un kivel básico. Os voy a decir lo que hace falta para hacer ese kivel básico. Y luego vais a tener... Os voy a dejar en los comentarios del vídeo. Os voy a dejar la Arcpedia. Y ahí vais a poder encontrar cómo se hace exactamente cada uno. Hay un montón. Se trata de un montón de cosas. Es muy interesante. Os recomiendo mucho que lo busquéis. Porque ahí podéis encontrar mucha información. O sea, está en inglés. Pero bueno, se coge y se entiende bastante fácilmente. A ver, vamos a ver exactamente cómo se hace. Lo primero. Yo ya tengo aquí uno. Estaba antes probando. Para estar seguro, digo, no lo voy a cagar en el vídeo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un huevo de dodo. Bueno, voy a coger dos. Vamos a recoger ya y dejarlos aquí metidos. Por supuesto, tenemos que tener madera en el caldero para poder encenderlo. Porque si no, poco vamos a hacer. A ver, tengo aquí ya carne cocina. Si os fijáis, me estoy preparando bastante bien con el tema de carne para cuando salgo. Porque si no, lo que puede pasar es que... Pues luego, como siempre, que ando por ahí medio muerto de hambre. A ver, tenemos que coger también verd... ¡Uh! El huevo. Tenemos que coger vallas. Tenemos que coger vallas amarillas. Tenemos que coger vallas rojas y vallas moradas. Vale. Esto ya estaría. Vamos a meterlo todo aquí. Metemos. Vale. Me pregunto si metiendo otro más. Este es el del parasaurio. Sí, el del parasaurio también me debería. Vale. O sea, que si tengo por aquí alguno más. Parasaurio. O de... Parasaurio. Vamos a meterlos. A ver si nos los hace todos ahí en plan guay. Vale. Metemos fibra. La fibra la tengo... Aquí no. La tengo aquí. Vale. Vamos a meter fibra. De fibra nos hacía falta poco. Que no sé si era el 5 o 10. O sea que, bueno. Vamos a meter aquí un poco a lo bestia. Pero en realidad no nos hace falta tanto. Agua. Vamos a coger... Vale. Vamos a coger bastante agua. Vale. Luego os explico de dónde han salido estos... Estas... El arco y todo eso de color azul. Porque diréis, bueno. ¿De dónde ha sacado eso? Luego os lo cuento. A ver. Vamos a coger un montón de agua. En realidad no hace falta tanto agua. Pero es que esta mierda, como se coge y se... Se vacía a la menor. Pues bueno. Pues vamos a coger bastante agua. Como tiene que hacer unos cuantos huevos. A ver. Vamos a meter esto aquí. Vale. Ahí estaría. Y encendemos. Lo vamos a encender. Y ahora va a tardar un poco. También lo podemos hacer en la olla industrial. En la olla industrial ya sabéis que... Mirad. Ya ha salido uno. En la olla industrial podemos hacer colores. Podemos hacer esto. O sea. Podemos hacer muchas cosas. O sea. Lo mismo que aquí. Lo que pasa que ahí se hace. Pues eso. A tamaño industrial. Que podemos hacer unas cantidades muy bestias. Eh. Mirad. Nos dura. Dos días. Y veinticuatro horas. Importante. En cuanto los tengáis. No los... Si estáis aquí. No los andéis dejando. O sea. Coger directamente. Y meterlos aquí. Porque mirad. Que nos va treinta días. Porque nos aguanta. O sea. Y ahora mismo lo que voy a hacer. Es que cuando esté haciendo por aquí cosas. Eh. Que sin grabar. Pues voy a estar cogiendo. Y voy a estar haciendo todo lo que pueda. De todos los tipos que pueda. Para coger y para. Para coger luego. Y... Y tener un montón. Y domar fácilmente. Entonces. En el próximo vídeo. Intentaré. Que... O sea. Tener kibels. Para el animal. O los animales que vayamos a tamear. A la que veáis la diferencia. Entre darle. Una carne. Y a lo mejor. Meterle ese kibel. O darle vallas. Y darle ese kibel. La... La rapidez. Con lo que va a subir el tanque. O sea. Uy. Que me estoy quemando. La verdad es que es súper interesante. Y está muy bien. Que aprendáis a hacerlo. Precisamente. Por eso. Porque. Os vais a ahorrar mucho tiempo. Vale. Este lo quitamos. Y tenemos que poner. Este otro de aquí. Porque si no. Cierra. A ver. Este tiene agua. Si no. No terminamos de hacer. O sea. Esto es muy importante. Os tenéis que fijar. En que siempre tengáis agua. Y los materiales. Porque si no. Vais a estar ahí perdiendo el tiempo. Y el huevo se os puede caducar. La olla industrial. Lo bueno que tiene. Es que le podéis llevar. Agua directamente. Con las tuberías metálicas. O de piedra. O lo que sean. Y entonces. No vais a tener nunca problema de agua. A no ser que tenga alguien en las corte. Pero. En este caso. Tenéis que tener. O cantimploras. O jarras. O esto. Vale. Este ya está hecho. Nos falta uno más. Así que vamos a meter. Este agua. Y bueno. Voy a ir a por agua. Para dejarla llena. Aunque os he de decir. Que. Esto. Es bastante. Mierda. Porque. Es que. El odre. Dura muy poquito tiempo el agua. Mirad. Lo acabo de llenar. Y ya ha bajado al 99. De 100. O sea. Que no dura nada. Yo. Vale. Las dejo llenas. Pues yo que sé. Ya por. Por dejarlas. Pero en realidad. No valen. Absolutamente nada. Vale. Tenemos el otro kigel. Cogemos la carne. Apagamos. Y mirad. De todo este rollo. Que hemos estado haciendo. A lo tonto. Se nos ha generado. Eh. Y es de pintura naranja. Ah. Esto también es bastante interesante. El tema de las pinturas. Pero bueno. Eso. Ya veremos si. Eh. Más adelante. Eh. Vemos a. Yo que sé. Un poquito por encima. Como sacar algún tipo de color. O lo que sea. Aunque. Como habéis visto. Tampoco es que sea. Eh. Súper difícil. Bueno. Da igual. Que el. Eh. Los huevos hayan sido diferentes. Que haya sido de parasaurio. Y de dodo. Porque como veis. Al hacer. El básico. Directamente. Y ya nos los junta a todos. O sea. Tenemos cinco huevos. Eh. Eh. Cinco kibble básicos. Que nos van a venir súper bien. O sea. Con estos cinco. Perfectamente podemos. Eh. Tamear un animal. Sin ningún problema. Vale. Esto. De los kibbles. Ya estaría. Explicado. Como habéis visto. Es simplemente. Puntar ingredientes. Meterlos en. En la olla. O en el caldero. Y. A esperar. Simplemente. A esperar. Que se vaya cocinando. Y ir cogiéndolos. Y metiéndolos a la negra. Siempre recordad. Meterlos a la negra. Incluso. Quiero mirar. Simplemente. Para que lo veamos. Pero seguramente. Eh. No. No lo voy a hacer. El problema es que. Si lo metéis en un animal. Se lo va a comer. Así os lo digo. Se lo va a comer. Porque claro. Los kibbles. Es lo que más le gustan. A los animales. Entonces. Antes que tirar de la carne. De las vallas. O lo que sea. Van a ir siempre a comerse el kibble. Así que. Mucho cuidado con eso. Vale. Antes de irnos. A hacer lo siguiente. Os quiero enseñar. Que el megalodón. Ahora mismo. Está hecho. Una auténtica bestia. O sea. Eh. Aparte de que. Que no tengo limitados. Los niveles en el. En el servidor. En el host. Privado. Me salí. Me he salido. Más de una vez. A buscar carne. En plan. A lo bestia. Por ahí. Pues yo no sé. A lo loco. Y bueno. Enseñaros. Que ahora mismo. Este. Tienen. 91.000 de vida. Y una estamina. De. 7.900. Como ya estáis viendo. Eh. Luego el peso. Se lo he subido. También un poco. Para que vaya rápido. Y le he subido. El daño. 14.219. Bueno. Y la velocidad. O sea. Que lo de la velocidad. Es como. Eh. Mirar. Estoy sin. Estoy sin darle a correr. O sea. Estoy en plan normal. Ahora mismo. Esto. Es ir deprisa. O sea. Es una auténtica. Locura. O sea. Lo que anda esto. Luego. Eh. Este animal. Que está en pasivo. Yo no. No tenía así mucha idea. O sea. Este animal viene súper. Mirad. Es que ha sido. Una mordida. Y ya me lo he cargado. ¿Qué tiene lo bueno de este animal? Es la cantidad de aceite que nos da. Y. Cuidado. Que nos grasa. Nos da grasa de basilosaurio. Esto. También es bastante interesante. El cogerla. O sea. Es que mirar. Mirar como mata. Eh. Vale. Vamos a quitarnos. Todo esto de encima. Para que veáis. La cantidad de aceite. Eh. Que nos ha cogido. Y nos ha dado. O sea. Nos ha dado una auténtica. Pasada. Y yo. Me voy a subir para arriba. Porque si no. Me voy a morir. Básicamente. Vale. Ya está. Ya podemos bajar. Vale. Lo que tengo que hacer. Vale. Las medusas están lejos. Lo que tengo que hacer. Es quitar. Básicamente. Por ejemplo. El aceite. O sea. Si tuviera mucho peso. Daos cuenta que yo también voy cargado. Con mucha basura. Eh. En lo que es. En lo que he salido. Otras veces. O sea. Fijaos. La cantidad de aceite. Que cojo cada vez que mato. Y luego. Pues bueno. He matado alfas. Bueno. Esto ahora mismo mata cualquier cosa que sea. Alfa. Que sea de agua. O sea. Así os lo puedo decir. Que es un poco bestia. Y es básicamente. De donde he conseguido. Este arpón. Uy. Este arpón. Madre mía. Esta ballesta. Este. Este arco. Tengo otro arco igual. Lo que pasa que tiene un pelín menos de daño. Y. Eh. También. He conseguido. Este hacha. Este pico. Bueno. Estos son todo cosas que he ido consiguiendo. Y mirar. Aleta de megalodón alfa. Y. Diente de megalodón. Que aparte. También he matado. Algún megalodón alfa. Creo que han sido tres. Que esos. Es que suben a lo bestia. Que también ha sido. Lo que me ha hecho. A mí subir un montón. Por eso. Eh. Pues. Siempre que podáis. Salís a dar una vuelta. Y. Y ya sabéis. Eso siempre viene bien. Vale. Nos vamos a. Vamos a comer. Importante. Eh. Vale. Os voy a enseñar una cosa. Para los que no sepáis. La mayoría de vosotros ya lo sabéis. Pero. A ver. Venimos. Quitamos esto de aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Ahora bien. Si queréis hacer gasolina. Así cambiando de tema. Si queréis hacer gasolina. Lo que tenéis que hacer es juntar. Aceite. Y piel. Y con el aceite y la piel. Directamente. Lo que va a hacer. Es que. Después de. De ahí de un rato. Nos va a hacer la gasolina. Ahora. Vamos a dejar. Voy a dejar esto. Y ahora os lo enseño. Vale. Pues mirad. Ya aquí. Ya nos ha hecho cinco de gasolina. Y al mismo tiempo. Nos está haciendo el metal. A ver. La única pegada que tiene este tipo de forja. Tan pequeña. Es que. Estáis ocupando dos sitios. Que podríais llenar con madera. O con metal. Pero. Bueno. Estáis aprovechando el tiempo. Mirad. Otros cinco. Ahora tenemos ya diez. Y al mismo tiempo. Pues se nos va haciendo. Como os digo. El metal. Así que está bastante guay. Ahora. Importante. Armas. Yo creo que vamos a llevarnos otra escopeta. Porque seguramente otra escopeta la vamos a romper. Ahí estaré diciendo. Pero vamos a ver. ¿Qué es lo que vas a hacer? Que todavía no nos lo has contado. Bueno. Tranquilidad. Tranquilidad. Que ahora os lo cuento. Vale. Pues hoy para salirnos un poquito de la rutina. Y no simplemente coger y estar tameando todos los días. Porque no se puede hacer un poco pesado. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ir a esta cueva. Que está cerca de la isla en la que estamos. Esta cueva es bastante complicadilla. No es de las más complicadas. Y en ella vamos a encontrar un artefacto. Tengo que ir con bastante cuidado. Primero porque voy solo. Y segundo porque aquí los animales que hay. Pegan bastante. Bastante. Entonces tengo que tener bastante cuidado. Bueno. Aquí tenemos la carga. Venga. Ya estamos dentro. Hay que tener bastante cuidado. Como os digo. Porque hay arañas. Tenemos a los muertos. Murciélagos estos que te cogen y te pegan la rabia. Madre mía. Como se escucha para ahí todo. Y entonces. Pues se hace complicado. Tengo que tener bastante cuidado. Por suerte. Tengo bastante vida. Tengo la vida bastante subida. Mirad. Mirad lo que os digo. Ahí están. A ver. ¿Hago en la leche? ¿En serio no le he dado? Que falso. ¿En serio no le he dado? Primer tiro. Cuidado que viene. Uno muerto. No sé si viene alguno más. También os lo digo. Así que tengo que andar con cuidado. Vale. Ahí tenemos uno. Madre mía. No será muy tonto ese, ¿no? Se ha quedado ahí. Vale. ¡Uh! Mierda. Que no había visto este. Dios, que me pega la rabia. Me cago en la leche. Pero ¿cuánta vida tienen estos bichos, tú? Vale. ¡Ulo, ulo, ulo! Que me ha reventado la armadura, colega. La cantidad de animales que hay es para alucinar. Por suerte, he traído... Mierda, he visto para ahí... ¿Qué dices, loco? ¿Qué es eso que hay ahí? Y yo no lo había visto. Madre mía. Bueno. Pues vamos a ver cómo muero. Por suerte, he traído otra armadura. Puma. He traído otra armadura en el... Me cago en la leche. ¿Qué dices? Pero si no se veía. Si no se le veía. Bueno, y encima me ha pegado la mierda esa, colega. ¿Dónde está? Claro. Gua, 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 gua. Que viene. Que viene. ¡Uh! Vale, vamos a comer. Vale, estoy aquí que ya me he cambiado la armadura. Y... ¡Uh! Madre mía, cómo me ha dejado. Yo creo que me voy a esperar a que... A que me suba la vida. Por suerte me he traído toda la carne esta. Y no voy demasiado mal. Además ha llovido. Pero la verdad es que está bastante complicado. Ya os lo he dicho. Que es que las cuevas son muy, muy complicadas. Yo os recomiendo que vayáis con gente siempre. O intentéis ir con buenas armas. Porque estas armas no dejan de ser armas normales y corrientes. Y lo que pasa es que... Pues no pegan mucho, la verdad. ¡Uh! Madre mía. Eh... Disparantes por ahí a un... A uno de estos ovnis. Onis. No ovni. Y madre mía. Me han venido un montonazo. O sea, es que... Me he puesto hasta de los nervios y no le da ni a agarrar. Bueno, venga, hombre. Pero... Qué falso es a veces las partes estas, tío. O sea... Estás disparando y no das absolutamente en nada. Vale. Yo... Mierda. Pues ya lo que me hacía falta. Encima... El escorpión que se mete debajo del suelo y no soy capaz de darle. ¡Ah! ¡Mierda! Vamos, hombre. Muérete ya. ¡Uh! Me queda uno. Pues me lo he cargado. Sí, me lo he cargado. Vale. Voy a coger las flechas. Pues las flechas son bastante importantes que las recupere. Me quedan... 92. Creo que he traído más en el pájaro. Tampoco estoy seguro. Así os lo digo. Y la verdad es que... Es que hay un montón, eh. De estos. Hay. Un montón. Dejarme en paz. Es que mirad. Mirad lo que hay. Dios mío. Vale. Esto es lo que os digo. Lo mejor es huir. ¡Huir por vuestra vida! Dios mío. Qué pesado. Déjame en paz. Déjame en paz. Uf. Casi me da. No sé qué me ha dado. Qué narices. Pensaba yo que no, pero sí me ha dado. Hola. Y ya, este es tonto. Y se me ha quedado ahí. Yo pensando que no había nadie. Tierra para ahí. Vengao. Mierda. Es que al final se me va a estropear el arco. Y no hemos llegado ni a la mitad, eh. Alucinante. No hemos llegado ni a la mitad. Y me voy a cargar el arco. O sea. Es que al final. Me va a tocar ir. Volver a casa. A por cosas. Lo estoy viendo, ¿verdad? Vale. Por allí no hay... Por allí no hay que ir. O sea. Yo tengo que ir. Ostras. Vale. Es eso. Madre mía. Las arañitas. Lolo. Corre. 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 Corre por tu vida. Corre. Uno muerto. Uf. Uf. Mierda. Corre. Tengo que intentarle dar lo más cerca. Dios. Que estaba también para aquí el otro todavía. Mierda. Y encima me ha pegado la gripe esta de la mierda. Ahora me toca salirme y esperar a curarme. Buah. Me mató. Vale. Pues lo que voy a hacer es que voy a hacer granadas. Voy a hacer cinco de momento. Y voy a hacer más. Voy a hacer todas las que pueda. Para coger y para irme también con granadas. Y cuando haya mucho bicho por algún sitio. Pues tirar así a lo bestia. Y cargármelo todo. Porque es que si no. Va a estar complicado. O sea. Y aún así va a estar complicado con las granadas. Vale. Pues ya estamos aquí de nuevo. Vamos a intentar recuperar nuestro cuerpo. O la bolsa. Que será lo que quede. Porque ahí está el rayo. Y bueno. Deciros que hay algunas de las cuevas. Que se puede entrar con ciertos animales. Esta concretamente. Si no me confundo. Creo que se podría entrar con lobos. Seguramente habría sido una buena idea. Haber venido con un lobo. A coger y a entrar. En vez de ocurrirse. Me hacer el capullo. Y venir en este plan. Mierda. No me dejáis pararlo. Ahora sí. Posiblemente. Vale. Vamos a darle caña. Mira. Aquí su normal. Vale. 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 ¡Hurre! Madre mía. Pero ¿de qué nivel es ese bicho? ¿De qué mierda nivel era esto? Nivel 116. Pero. Pero ¿qué mierda he hecho yo con este servidor? Por Dios. Esto es mucho nivel. Es que demasiado exagerado. A ver si os lo digo. Esto es exageradísimo. Vale. Vemos esto. A ver. Todas las cosas guays. Me las voy a coger. El arco. Esto. Vale. Yo creo que va a ser más fácil cogerlo todo. Bueno. Si puedo con todo. En realidad. Vale. Aquí está el desgraciado este. Conseguirá darle ahí. Pero es que no lo consigo. Llego. Ven aquí. Uf. Os voy a decir una cosa. O sea. Mierda. Como me pillé. Me va a reventar la armadura. Tenéis que ser bastante rápidos. Rápidos con el tema de hacer la cueva. Porque si no. Spawnean. Otra vez los animales. Vale. Vamos a continuar. A ver si puede ser. Que ya de una vez. Consigamos. Porque por aquí ya están matando. Alguno que otro. Y es que vaya tela. La cantidad de bichos que hay. O sea. Es que es para alucinar un poquillo. Había ahí abajo. Un montón. Y me los he llevado para ahí arriba. Y los he estado matando. Porque es que bueno. Es que es lo que os digo. Las cuevas. Esto es de lo peor que te puedes encontrar. O sea. Es que es muy heavy lo que hay aquí. Bueno. Hay que estar lejos. Yo recuerdo que se iba por aquí. O quiero recordar que se iba por aquí. Pero me está apareciendo a ver cosas raras. Me está entrando el Kage. Mierda. Y no consigo darle desde ahí. Que me cago en la leche. O sea. O sea. Los bichos estos. Son los más odiosos de todas las cuevas. Así os lo digo. O sea. Porque es que encima. Te pueden pegar la mierda esta. De la rabia. Y como te la peguen. Te baja la vida. Que es que alucinas. A ver. ¿Dónde estás? Amigo mío. Ya se ha quedado por ahí bugueado. Vale. Por suerte. Solo era nivel 16. Vale. Uno menos. A ver. ¿Qué más me va a salir por aquí? Vale. No vamos mal. El agua me está bajando. De una forma. Que alucinas. Así que. Vamos a decir. Que me tengo que dar un poco de vida. Y ahora. No le doy desde ahí. Es que increíble. A ver si le puedo dar en la cabeza. Vale. Buena. Otra más por favor. Vale. Fuera. No menos. Me gusta más poquito toda esta zona. Pero poquísimo me gusta. Vale. Aquí. Aquí venía el salto este. Uh. Espero no cagarla. También os digo. Vamos a decir. Donde esconderse. Como me salgan animales. O sea. Lo voy a flipar. Para aquí tenemos una caja de recompensa. Esto. Es. Bueno. Vaya. El magaloceros. Pues que haya que venir hasta aquí. Para encontrar la mierda esta del magalocero. Vaya. Ya la. Colega. A ver. ¿De qué nivel eres tú, guapo? Vale. Muerto. Muerto. Vale. Ahora básicamente lo que tenemos que hacer es ir hasta allí. Eh. Allí. Pues puede haber absolutamente todo. Mmm. Podemos perder todo lo que llevo. Me puedo caer a la lava. Por hacer el panoli. Así que. A ver. Ganchos. Sí. Importante. Los ganchos. Vamos a. Vamos a engancharnos a algo. Para no hacer el capullo. Básicamente. Básicamente. Vale. Venimos aquí. Bien. A veces. Es. Aquí es complicado. Porque. Eh. Parece que hay zonas muertas. En los muros. O sea. En las paredes. Y. No ves que están ahí. Entonces lo que te puede pasar. Es que cojan. Mierda. 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 No. Uh. Mierda. Casi. Casi la. La preparo buena. O sea. Si llego a saltar. Ahí más de la cuenta. O sea. Menos. Vale. Quédate ahí. Por favor. Quédate ahí. No te muevas. Qué vida tienen estos. Ven aquí. De gracia. No te pires. Nivel 80. Madre mía. Madre mía. Bueno. Por suerte. He traído más de uno. Así que. No debería haber. Mucho problema. Uh. Vale. Cogemos. El primer artefacto. Mierda. Que le voy a escape. Y nos vamos a ir. De aquí. Pero vamos. Echando leches. Porque primero que me estoy. Me estoy muriendo de calor. Así os lo digo. Me. Uf. Ya pensaba que me la daba. Primero que me estoy muriendo de calor. Y segundo. Que van a empezar a salir los animales. En cualquier momento. Y como empiecen a salir. La hemos liado para. Nada. Porque. No sé vosotros. Pero yo. No estoy muy seguro. De si soy capaz. De volver a. A cargarme. Todos los que salen. Allí abajo. Vale. Venimos por aquí. Deprisa. Deprisa. Menos mal. Que tengo puesta. Una cantidad de. De velocidad. Que lo flipas. O sea. Lo que yo no termino de entender. Que mierda. La estamina. No se me baja. O sea. Lo estoy flipando. Se me baja la comida. Se me baja la. O sea. Se me baja el agua. Pero no me baja la estamina. O sea. Yo no sé si. Bueno. No tengo ni. La verdad es que no tengo ni idea. No sé qué está pasando. De verdad. No sé qué está pasando. Solo sé. Que me quiero ir de aquí. Me quiero ir de aquí. Me quiero ir de aquí. Cuanto antes. A ver. Parece que no hay nada. No hay nada. Vámonos. Uh. Madre mía. Madre mía. Vale. 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 Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Uf. Hay que ir a beber agua. Hay que ir a beber agua. Porque estoy reventadísimo. Ahora me coge. Uf. Y me mata aquí algo. Gamma. Va a poner el color normal. Que si no. Nos vamos a quedar ciegos. Uf. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué la está mirando la gast? No lo. Me ha quedado bugueada. O algo así. No lo entiendo. Vale. Vamos a comer. Porque ya hemos hecho una auténtica mierda. Vale. Ya he comprobado. Es que básicamente lo que pasa es. Que la... Uh. Mira. Cae aquí un rayo verde. La stamina me baja. Cuando salto. Cuando tal. Cuando corro. Pero claro. Es que soy tan rápido y demás. Pero es que mirad como sube. Bomba. Hay de golpe. Es muy heavy. O sea. Sube súper heavy. No sé si esperarme a este rayo. Bueno. Sí. Vamos a esperar. A ver qué es lo que nos da. Uh. Ya lo tenemos. A ver qué nos da. He de deciros que están... Los tengo muy chetados. Los tengo subido a tope. O sea que... Nos puede dar algo muy bueno. O nos puede dar una cosa muy normal. Está bien. Mmm. Jeje. Jeje. Vale. Ahí se queda. No pienso cogerlo. O sea. Me da exactamente igual. Bueno. Pues ya estoy en casita. Aunque... No hay que a casa. Pero... Eh... Hoy hemos aprendido a hacer kibbles. Básicamente hemos aprendido el básico a hacer. Eh... Ya sabéis que los demás kibbles. Pues simplemente tenéis que mirar. Eh... Qué es lo que necesitáis para cada uno de esos kibbles. Y qué huevos os permiten hacer ese kibble mejor. O ese... Kibble... A lo mejor con el huevo de Rex. Y de esa manera pues lo podréis coger y cocinar. Recordaros que en la descripción del vídeo dejaré... Eh... La dirección de la Arcpedia. Donde podéis encontrar... Aparte de los kibbles podéis encontrar todos los animales. Todas las armas. Todo... El tipo de vallas. Bueno. Absolutamente todo. Que está bastante guay. Y hoy hemos ido a nuestra primera cueva para coger el artefacto. Ha sido un auténtico horror. Así os lo digo. O sea... Es que no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser a la cueva de hielo. Eso tiene que ser... Pa' vamos. Eh... Que me explota una neurona. Fíjalo lo que os digo. Que voy a hacer. Voy a intentar... Eh... Que nos pueden dar armas bastante chetadas. Que básicamente es lo que me interesa para ir a las cuevas. Porque como habéis visto... Es bastante... Bastante jorobado. La verdad. Bueno gente. Pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego.